El Moto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 No, hacen bien su trabajo, pues no van a ser. Relegidos y una sola precisión, aquí se dijo que cualquier estudiante de Derecho va a poder ser, pues no, ya ven si así nos andan chingy chingy que cualquiera puede llegar. No, 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 mínimo tiene que ser titulado, licenciado, licenciada en Derecho. Si se están discutiendo los requisitos, si se está revisando si se hace de manera en partes o se hace todo de un tirón, si se va a cambiar el poder judicial de los estados también con el voto del pueblo, si se va a ver el tema en las fiscalías. En fin, yo ya dije que no voy a alargar, ya me estoy alargando, y la verdad es que la exposición que hace nuestra compañera ministra Lenia Váltrez Guadarrama es muy clara, muy precisa, muy amplia, muy contundente, y además es a quien fundamentalmente vinimos a escuchar. Así es que muchísimas gracias por su asistencia, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por su cariño, y hoy para todos les quedo un rindo, les quedo un rindo. Y os mando un abrazo, muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.